Bueno, es lo nuevo de Luis Fonsi, a ver si es la canción del verano, ¿cómo advierte? Pues ya estábamos moviéndonos, entonces esa es buena señal. Esa es buena señal, moviendo hombritos. Bueno, así moviéndonos, nos despedimos, pero ya sabes qué pasa los viernes a esta hora. Ya vienen las imágenes de la semana. Así es, gracias Abelardo, gracias a ustedes, y enseguida más información con Alice Vera. Adiós. En Singapur, en un hecho histórico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, firmaron un acuerdo conjunto por el que se comprometen a trabajar hacia la completa desnuclearización de la península de Corea, y unirán esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable. En Canadá, un hombre que decidió ayudar a una familia de gansos a cruzar la carretera, fue atacado por uno de ellos al sentirse amenazados. En Guanajuato, se desbordó la presa de La Hoya debido a las fuertes lluvias generadas por el paso de la tormenta Butte. Pese a las inundaciones, no hay reporte de pérdidas ni lesionados. En Colombia, un edificio de apartamentos de 54 metros de altura, y que apenas fue construido en el 2009, fue demolido debido a daños estructurales. En Baja California Sur, fuertes lluvias e inundaciones fue lo que agresionó la tormenta tropical Butte, pero poco a poco el agua ha bajado a su nivel, dejando solo daños menores. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.